He aprobado el plan, General Quevedo, Presidente de la Gran Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor, querido compañero de la Juventud Militar Bolivariana, he aprobado el plan para expandir la Gran Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor en el año 2015 de 73 corredores a 200, de 1.110.000 familias a 3 millones de familias. He aprobado el plan. Fíjense ustedes, en el año 2013 invertimos 3.507 millones de bolívares en la Gran Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor. Este año hemos invertido 7.384 millones de bolívares, casi el doble. Y el próximo año ya aprobé los recursos, tenemos los recursos, con baja petrolera o sin baja petrolera. Ya aprobé los recursos, y los tengo, los tengo ya en mi mano, para invertir 15.000 millones de bolívares directamente en la Gran Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor. Esto no incluye los dólares que estamos invirtiendo. Ya de China salieron materiales, maquinarias, equipos para distribuirlo en todos los corredores, la mejor tecnología del mundo. Una inversión de 1.750 millones de dólares que aprobé ahorita, hace dos meses, para el último trimestre del año. 1.750 millones de dólares. Ahí vienen máquinas de estas con que se frizan, bueno, en tiempo récord.